¡Esto sí que tiene candela! ¡Esto sí que tiene candela! ¡Venga! Óyeme, negrita, te suplico que deseo y necesito Tu candela va a funcionar Mi onda me da un palco sin su tema Yo no sirvo sin candela De la buena para gozar ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela es la candela! ¡Dame de la buena para gozar! Y así todo irá mejor ¡Candela es la que me hace siempre perder el control! ¡Atropella! ¡Atropella que ese tiempo es la candela! ¡Candela! 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 ¡Candela es la candela! ¡Candela! La abuela va a gozar, y así todo irá mejor. Tu candela es la que me hace, siempre perderé el control. Aropeya, aropeya que te tengo en la candela. Salza de la abuela ya verás, con candela pasarás. De la noche a la mañana, y ya nunca parará. Pa' mí, pa' mí, tú no eres nada, pero tú tienes la vez más colorada. Canta tu tumba, baila tus ojos, tu guarachita y tu danzón. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada, pero tú tienes la vez más colorada. ¡Que no se pare, que esto está caliente! Yo ya ven a un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela. De la buena para gozar. ¡Eh! ¡Sabor! La rumba me está llamando. Bongo, 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 vive que ya voy. Que me espera un momentito, mientras canto. Bongo, bongo, bongo. Que dile, dile, que no es un destrecio, pues vive mi corazón. Vida es tan solo eso. Bongo, bongo, bongo. ¡Venga! 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 Vamos a vender hierbas, pero de la buena, eh. De la sana, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Uh! Vamos a venderme por Ana, todo eso. Yo traigo hierbas, para la canta, traigo cachín, para el chazón. Traigo abeja, tu vino, pa' tu destino, de ella trae la rura, pa' el pastor. También traigo al bar, para la piel de placa, y el apasote, para los froteros. Y el bebé, pa' el que no ve, y con esta hierba, se caza usted, pazuca. ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! La tierra que me hace siempre perder el control, atropella, atropella. Quien te quemó en la carrera, sales a veras, bueno, ya verás. Déjale pimienta y sal, calientito, calientito.